histórico, ¿no? Entonces estuvieron ahí asociaciones como nuestro centro, representantes de las cámaras, además de las dependencias que ya te mencioné. Se les hizo la presentación, cada uno de los enlaces o titulares que asistió a la reunión, él pasó al frente a hablar de cuál era la estrategia de su dependencia en cuanto a la reunión.